saludos mi gente curiosa del mundo el día de hoy me encuentro por aquí por la casa blanca pero no es la casa blanca de los estados unidos estaremos haciendo un recorrido por esta casa llamada la casa blanca que pertenecía al dictador rafael leonidas trujillo así que acompáñame a curiosear a orillas del mal de nigua en la provincia de san cristóbal se retiraba a descansar el dictador rafael leonidas trujillo en este lugar conocido como la hacienda maría aquí tenía su casa blanca y todas las comodidades que se pudieran soñar para la época es una casa de dos niveles escalera del frente no está habilitada vamos a darle un vistazo a esta gran terraza o galería tengo que decirte que a esta casa se le han hecho remodelaciones en el año 1982 sus terrenos fueron cedidos por el gobierno al colegio dominicano de arquitectos ingenieros y agrimensores codia que formó un patronato que se encargaría de su restauración los trabajos retomados en el 2008 se intensificaron a finales del 2009 a partir de la creación del parque ecológico de nigua por cierto te dejaré un enlace por aquí arriba de mi vídeo a este grandioso parque ahora subiremos al segundo nivel por esta escalera trasera ya que la escalera principal está cerrada vemos un frondoso árbol de tamarindo al subir las escaleras y este gran pasillo que da acceso a todas las habitaciones del segundo nivel de la casa también podemos ver desde aquí la escalera principal con acceso desde el frente pero que está cerrada en estos momentos tengo para decirles que ya que esta casa se encuentra en un lugar no muy habitado ha sido víctima de los vándalos que se han llevado todo lo que han podido de ella podemos ver los grandes ventanales con mira al mal caribe y a la playa esta casa al igual que la casa de malfil al lado de la playa najayo juntaba con un sinnúmero de habitaciones las cuales trujillo disfrutaba con sus familiares y amigos recordemos que el tirano era muy social y fiestero te dejaré también por aquí arriba un enlace a mi vídeo allá en la casa de malfil ahora vamos a curiosear por este grandioso balcón del cual disfrutaba trujillo con una excelente vista hacia la playa y el mal y también hacia los alrededores de la casa incluyendo el mini campo de golf cuenta una historia que para trujillo no moverse de la comodidad de la playa a los cuadritos al frente de la mansión mandó a instalar un tubo por el cual se le enviaran las cervezas a la playa y que de ahí nació la frase cerveza por un tubo es una historia la cual no puedo comprobar la veracidad de la misma de los entretenimientos con los cuales contaba esta hacienda se encontraba este mini campo de golf que a pesar de los tiempos todavía se ve en buen estado una enorme piscina a las afueras de la mansión la cual hoy en día está vacía y abandonada tenía caballerizas estancias y un mar azul intenso de bravas olas tan bravas que para disfrutarlas trujillo construyó pequeñas represas que atajaban el agua y le permitían a él familiares y amigos disfrutarla con karma del paradisíaco lugar por aquí te dejo el enlace al vídeo de la playa los cuadritos no dejes de verlo en la época que se construyó esta mansión no tenía nada que envidiarle a ninguna otra pues estaba llena de lujos y comodidades como le gustaba el tirano una casa que contaba con muchas habitaciones con grandes ventanales y un gran balcón con mira al mar a su muerte la hacienda fue abandonada y así se mantuvo por muchos años pero déjame decirte que hoy en día esta la cual fue una vez la hacienda del dictador rafael leonidas trujillo se encuentra abandonada nuevamente algunas paredes con graffiti y dibujos algunos músicos han utilizado la casa para firmar vídeos musicales como quinito méndez tengo calderón y también escenas de una de las películas de robert de niro fueron filmadas aquí en esta mansión ocurrió un hecho histórico muy importante para nuestro país y la historia te estaré dando todos los detalles en la segunda parte de este vídeo no dejes de verlo de este maravilloso balcón con esta maravillosa pista y esta brisa era que disfrutaba el tirano rafael leonidas trujillo yo sé que te ha gustado este vídeo por favor dale like deja tus comentarios ahí debajo y suscríbete a mi canal si no lo has hecho para más te invito a ver mi vídeo por aquí arriba para que sepas en qué playa estaba ubicada esta casa seguimos curioseando y Gracias por ver el video.